¿Qué onda gente? Vamos a hablar sobre una percepción que tengo de Resident Evil 4 Pero antes de empezar con el video le quiero mandar un saludo a Vito Gabrieli que me pidió Si quieren que lo salude déjenlo en los comentarios, si quieren que juegue algún juego especial déjenmelo también en los comentarios Les agradezco a todos los que se han suscrito, a todos los que ven los videos, a todos los que ven los shorts Y ya estamos cerca de llegar a los 2000 suscriptores y eso me pone muy contento Quería comentarles algo, ya jugué, ya hice un video sobre esta demo Quería comentarles algo que ayer viendo el video de Pixel2Pixel que también jugó la demo, les recomiendo su canal también Se me vino a la cabeza, aunque puede llegar a parecer medio obvio lo que les voy a decir Pero me parece muy lógico y muy bueno que hayan hecho este remake de este juego Y tranquilamente, lo que quiero decirles, que pueden hacer el remake del Zero y el remake del remake ¿Me explico? Siento que este juego, el 4 remake es muy continuista, toma cosas del 2 y del 3 remake Pero en realidad es al revés, el 2 y el 3 remake toman cosas del 4 Y lo mejoran Y este Resident Evil 4 remake toma cosas del 2 y del 3 remake y toma cosas del 4 y siento que lo está mejorando muchísimo Y al estar, al haberse hecho con el mismo motor gráfico, siento que son 3 juegos de... Vieron que cuando yo les digo que el 2 y el 3 originales y también el 2 y el 3 remake Son caras de una misma moneda, siento que no se pueden separar Para mí el 2 original y el 3 original no se pueden separar Como un juego, está bien, si son juegos separados, ¿no? Pero para mí no se pueden separar Y el 2 remake y el 3 remake también Vamos a tratar de cinemática porque quiero... Quiero jugar la demo Y el 2 y el 3 remake también siento que no se pueden separar Y ahora este también siento que está como muy ligado al 2, al 3 Y tiene cosas del 7 y del 8 más que el... Pero en realidad el 8 tiene cosas del 4 ¿Me explico? ¿Cómo se fueron retroalimentando los juegos? Si uno se pone a pensar el Resident Evil 1 original... ¿Para dónde era? Para acá, hay que volver a ver que sale El Resident Evil 1 original es muy diferente a todos Después el 2 y el 3 los podés poner en una misma categoría Se han hecho con el mismo motor gráfico Ya el 4 no podés meterlo en la misma categoría Porque está hecho con otro motor gráfico, es distinto El Code Verónica es distinto Y el Resident Evil 0 también es hecho con otro motor gráfico Después viene el 4 que está hecho con otro motor gráfico El 5 con otro Y el 6, el 5 y el 6 podríamos ponerlo también en una... Agruparlo Si el 2 y el 3 y el 2 y el 3 remake los podés agrupar Con este también lo podés agrupar tranquilamente El 5 y el 6 también Después los Survivor nada que ver Pero Capcom tranquilamente podría hacer un remake de todo Del 1 Y hacerlo como este Del 2 ya hizo, del 3 Del 0 Del 0 Del 0 podría modificarle ciertas cosas Bueno, ya en lo jugable En lo del baúl Porque está muy bueno el 0 Pero es medio tedioso El Code Verónica Me encantaría que lo hicieran así como este Me encantaría Y el Survivor Y el Survivor 2 Y después como se llamaba El de Playstation 2 También hay uno que es en un barco Son 3 juegos totalmente diferentes Que son de pistola Son más como un shooter No es tanto como sobre rieles Porque no es un shooter sobre rieles Pero son distintos El Survivor 2 Y el de Playstation 2 Que no me acuerdo como se llama Ay, ay, ay Uy, uy, uy ¿Cómo hago para eso? Ahora estoy usando el joystick Y no sé cómo usar el cuchillo Así Con el R2 Ay, ay, ay Uy, uy, uy Bueno, eso le quería decir ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que se pueden agrupar El 2, el 3 Vamos a curarlo El 2, el 3 Remake El 5, el 6 Podemos agrupar El 7, el 8 También lo podemos agrupar El 1 Es muy único El 1 Envejeció muy Muy mal Por eso se hizo Se hizo el remake De Resident Evil 1 Nada ¿Qué juegos ¿Qué piensan de lo que les digo? ¿Qué juegos les gustaría que tuvieran remake? De cualquier saga A mí este Me está pareciendo Muy buen juego Me parece un Muy buen remake Y Como les digo Al estar hecho con el mismo motor gráfico Que del 2 Y del 3 Remake Siento que son Una misma línea Que tranquilamente Lo pueden hacer con el Con el 1 remake Con el Ciro Con el Code Verónica Tranquilamente se puede hacer eso Y Y nada Eso No va a ser tan largo el video Porque quería compartirles Ese Ese pensamiento Esa sensación Obviamente El 2 tiene sus mecánicas El 2 remake tiene sus mecánicas El 3 remake tiene sus mecánicas Diferentes Este también Le metieron sigilo Le metieron Pero Me entienden lo que les digo Que siento que son el mismo Muy continuistas El 2 El 3 Y el 4 Remake Están siendo Muy continuos Capaz que es muy obvio Lo que les estoy diciendo Me van a decir Martín Es muy obvio Lo que Lo que estás diciendo Pero Si ustedes ven El 1 remake El 2 Y el 3 Se dan cuenta Que son O el 1 original Y el 2 Y el 3 original Se dan cuenta Que son juegos Totalmente distintos Lo comparas Con el Code Verónica Y son juegos Completamente distintos Si vos lo comparas No, no voy a matar esto ¿Le podré ir con sigilo Para matarlo? No, no puedo con sigilo A veces me ven El Code Verónica Es totalmente distinto El 0 es totalmente distinto El 4 Totalmente distinto El 5 y el 6 Son juegos Que son totalmente distintos Entre mecánicas Y con el motor gráfico Que siempre han sido Han ido cambiando Y nada Eso le quería Comentar Y les repito Si quieren que lo salude Déjenme en los comentarios Si quieren que Que juegue algún juego En particular Díganmelo Ah, hijo de la Estaría bueno Que tuviese la esquive Del 3 este, ¿no? Este tiene Time Quit Events No, tenga Si quieren que juegue Algo en particular Déjenme en los comentarios Y nada Cuídense Bye